Y ahora vamos a conocer las opiniones de la población sobre uno de los puntos más controvertidos de esta reforma, la elevación a rango constitucional de los gabinetes de la familia, supuestamente para consagrar un régimen de democracia directa. Para empezar, ¿quiénes son los gabinetes de la familia y qué hacen? Álvaro Navarro visitó asentamientos populares, barrios y repartos de Managua y Masaya, buscando a los gabinetes de la familia. Conversó con diputados y expertos en participación ciudadana y nos cuenta la historia. Luis Alvarado habita junto a su esposa y sus tres hijos en esta casa, construida con láminas de zinc y ripios de madera, en las laderas de un cauce que atraviesa el asentamiento 18 de mayo, anexo al reparto chic de Managua. Con el dinero que se gana a diario como fontanero, apenas puede comprar la comida de su familia. Sus esperanzas para conseguir una vivienda están cifradas en la promesa de los dirigentes de una organización ligada al partido de gobierno que opera en su barrio. Ellos nos dicen que tienen un proyecto, un programa de vivienda para personas con estas necesidades después de pocos recursos, en el caso como nosotros. Lorena Mayorga es una líder comunitaria que desde hace más de un mes funciona como coordinadora del gabinete de la familia en el sector 3 del barrio 18 de mayo. En todo lo que se le puede ayudar a la comunidad, nos unimos todos a ver los problemas, por ejemplo, las aguas negras. La prioridad decretada por el gobierno en este momento es enfrentar la epidemia del dengue. Sí, es una orden que hay de que tenemos que unirnos todos para poder combatir el dengue. Mayorga es la promotora de los programas asistencialistas del gobierno en su zona, pero su trabajo no logra convencer a todos. Mucha gente que necesiten el barrio 18 de mayo no son beneficiadas, solo los más allegados. Si usted le cae mal no le ayudan. A ella pues no le dieron nada, aquí dieron a todos. Si usted me cae bien, yo a usted le doy. Y nadie ha venido a decir que los va a ayudar. No tenemos ayuda de nadie, digamos. Si nosotros no trabajamos, no somos nada. Kenia Pérez tiene tres hijos y trabaja como afanadora. Su situación económica la obligó a plantar su casa en medio del basurero del barrio. Por lo menos si la alcaldía tuviera apoyo de venir a decir que los va a venir a limpiar, fuera un apoyo. Por lo menos letrinas aquí no hay. Pues si la debe buscar cómo ayudarlos aquí, pues. Más por los niños, no por nosotros. El barrio 18 de mayo es una muestra de cómo funcionan las estructuras partidarias a nivel local. Nueve meses después del lanzamiento de los gabinetes de la familia, la gente de los barrios los identifica con los antiguos consejos del Poder Ciudadano CPC, pero la mayoría no los conoce. Sí, el coordinador de aquí son los CPC. Movimiento Sandinista. Movimiento Sandinista, sí. Pero nada, no he escuchado nada de eso, de gabinete nada que ver. No, no los conozco. ¿En su barrio, en su comunidad? No, no los conozco. Sí sé qué significan, ¿verdad? Y cuál es la procedencia y todo lo que tiene que ver con el aspecto legal. Pero físicamente o haber visto un gabinete, no. ¿Cuáles son esos gabinetes? Los que antes llamaban CPC. O CPSAPO. No, yo no los conozco. No sé, sinceramente, yo qué es eso y quién los nombró, no sé. ¿Y los CPC? Los CPC, pues los CPC solo son afines a los que son afines al partido, que son del Frente Sandinista, la verdad. Hay unas personas que se mueven con ese nombre de CPC, que no son parte de la estructura. Son personas que han andado ahí por un lado ellos solitos, pero no son parte. Entonces, todavía ellos creen que se manejan como CPC. Pero esa estructura desapareció el año pasado. Desde el año pasado para acá se empezó a trabajar con los gabinetes de la familia. En el Parlamento, la oposición tiene su propia interpretación. El mismo CPC es el Gabinete Familiar. Como el CPC fue rechazado totalmente por la ciudadanía, entonces ahora se le llama el Gabinete Familiar. Los gabinetes familiares que al final de cuentas son las estructuras políticas de un partido determinado. Y además de que no tienen autonomía propia, sino que es una autonomía que se deriva del poder, de la estructura del Frente y de las órdenes del secretario político, entonces en esa medida esos órganos operan de tal manera que necesitan crear una nueva figura que pueda matizar ese rostro violento que tienen los CPC y crean esta imagen de los gabinetes de familia, un concepto bastante difuso de amor, comunidad y vida. Los rebautizados gabinetes de la familia se proyectan como una estructura de poder de la primera dama y vocera del gobierno, Rosario Murillo. Ella es la que dirige todo este trabajo. Y claro, el comandante también, pues, de hecho que no se puede dejar por fuera. Claro, que ella es la voz cantante porque ella es la jefa de comunicaciones. Es lo que ha estado implementando el gobierno y es, pues, muy interesante porque a través de ello nos damos cuenta del respeto hacia la familia, a los derechos que tiene la familia, la restitución de derechos que el gobierno ha aplicado para que la familia nicaragüense, pues, progrese y tenga un mejor crecimiento y desarrollo familiar. Es una forma de dotar de poder a Rosario, en el sentido que ella no tiene que sustentar su fuerza organizativa en la estructura política partidaria tradicional, sino que desarrolla una nueva estructura paralela, donde ella es la que tiene control y sobre la que no hay autonomía de las personas, sino que están independientes completamente de la orientación que ella emane a los secretarios políticos y de esa manera actuar. El sociólogo Manuel Ortega advierte la naturaleza política de estas correas de transmisión de la política gubernamental. Y que la bandera te grita presente. Andamos trabajando en todo lo que es problemas sociales, enfermedades con los médicos, andamos viendo entregas de cocina, entregas de ahorita también de estos planes de hecho. El fin fundamental es garantizar una base social que pueda garantizar votos. No se hace solamente para las elecciones, sino que se mantiene de manera permanente, con lo cual garantizan lealtades y fidelidades para el voto en el momento de las elecciones. Pero no son instancias que representen la construcción de ciudadanos que se mueven por deberes y derechos, la construcción de ciudadanos preocupados por el desarrollo de sus localidades. Los gabinetes de la familia serán elevados a rango constitucional, según el proyecto oficial que aprobará el Parlamento en las próximas semanas. Los gabinetes de familia son modalidades nuevas de darle participación a sectores populares en la cuestión del manejo de la participación en cosas de interés público. Son estructuras partidarias del Frente Sandinista que ahora van a ser integradas en las reformas constitucionales. Lo que están creando es más exclusión, más sectarismo, porque hay que recordar que estos aparatos, estas estructuras son sectarias y son excluyentes porque no atienden las necesidades de toda la población, sino solamente las de sus partidarios. Y encima son represivos. Y aunque la presencia de los gabinetes de la familia en los barrios es escasa, algunas organizaciones religiosas alertan contra una eventual intromisión en la vida privada de las familias. Cualquier ente que quiera interferir en mi vida familiar no contribuyendo al bienestar de mi familia, a la unidad de mi familia, a que yo dirija a mi familia conforme a las normas establecidas por Dios, ese es un ente que no debe seguir en relación conmigo, en relación con interfiriendo en mi vida íntima, mi vida familiar. CPC o gabinetes de la familia, la gente en los barrios no los percibe como un espacio de diálogo y participación ciudadana, sino como un ejecutor de las directrices oficiales. ¿Pero qué le podríamos nosotros decir al gobierno? Si el gobierno, si vos querés, hace lo que él, a sus propias conveniencias, todas las cosas. Aquí no consulta con nadie. Pues aquí solo sabemos que CPC, aquí no sabemos ni de organización, no los hacen reuniones, no los ayudan. ¿Ustedes no opinan entonces? No, no tenemos opinión, no, ellos hacen lo que ellos ven conveniente, a quienes pueden les dan, a quienes no, no. Verdaderamente toda esta gente son muy necesitadas de aquí, no les ayudan. Sí podemos opinar, de hecho uno opina, pero la verdad es que casi nunca toman en cuenta las opiniones, más que todo hacen lo que ellos dicen. Después solamente dicen esto y esto y esto se va a hacer. Eso yo tengo una cosa que es pura pantalla. Y si se trata de la libertad de opinión, los gabinetes de la familia también enfrentan restricciones. José Orozco es el coordinador del gabinete en el barrio Jonathan González. Lamentablemente no le dejaron terminar la entrevista que brindaba a esta semana. Y lo que este, por ejemplo... Permiso, me disculpa. Ese es parte del panorama de lo que está ocurriendo en los barrios con los gabinetes de la familia. Los invitamos a seguir conversando sobre este tema a través de la página de esta semana en Facebook. ¿Qué hacen los gabinetes de la familia en su barrio? ¿Se practican acaso las normas de transparencia y rendición de cuentas que demandaría un genuino régimen de democracia directa? ¿O se trata únicamente del ordeno y mando y las consignas que bajan desde la oficina de la primera dama?